Miren como es, miren, miren, miren que bonito, tío amigo Hola, mi nombre es Alfredo Larín Y mi nombre es Liz Vargas Y yo soy la Serapostiza Y bienvenidos a un nuevo video Bueno gente, aquí estamos, miren, donde el primo No voy a decir primo apostizo porque no es apostizo, es de sangre El primo tiene esto, ustedes ya vieron en mis videos que son los más vistos Por el momento, que les gustan a ustedes los videos de pescado También el primo ya avanzó Ya tiene una, dos, tres piscinas más, miren Que esta onda está dando fruto Este video no va a ir muy arreglado porque lo estoy haciendo de ligera Y los necesito subir ahora Lo que vamos a hacer, miren, yo ando a unas cubetas ahí que trajo a Tilio Aquí con ayuda y se nos ha ocurrido, venga mamacita Les pedimos primero un consejo a la suegra Suegra, ¿crees que podemos criar unos pescados? Sí, sí, claro que sí se puede Esa fue la respuesta de la suegra Entonces ahorita vamos a ver si nos podemos llevar unos pescados A ver si llegan vivos pa' primo Si no llegan vivos, los comemos Cálmate Quiero ver si los podemos criar y los voy a echar en agua clarita Y van a ver ahí como van a andar Esta misión mía va a ser que vayan creciendo, creciendo Que voy a ir grabando el proceso hasta que lleguen grandes Si se mueren, mañana vengo a traer más pero con oxígeno Aún Dándole primo La razón por la cual estamos usando esta agua en agua limpia Porque ellos necesitan sus mismos microorganismos Tienen que ser transportados en la misma agua de ellos Uy, acá que uno no se puede bañar con la misma agua Aquí me voy a llevar 10, supuestamente 10 pescados Allá me voy a llevar otros 10 pescados en la otra Al nomás llegar le voy a decir a la Chol que vamos a ir a llenar su piscina de pescado Si el invento funciona me voy a llevar más hasta que llene bien a la piscina Y vamos a tener ahí para cuando tengamos hambre Pero no, para cuando se case con mi hija No vamos a tener que gastar mucho Para tener puro pescadito del bueno papá Inteligente no? Por eso es bueno tener una suegra vergoneta Oye de uno No, 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 no Uno Dos Tres Cuatro Estoy feliz De esta manera al llegar a pescado Madre mía Cuatro Yo voy a hacer un mini cultivo de filápida en la casa. Se venía a cargar, hay bastante hoy, miren ve. Mete, saca, mete, saca. El primo me dice que no vamos a meter más pescados aquí porque ellos se estresan. Cuando yo traje los primeros pescados en la transportación, lo hicimos en este método sin saber que se iban a morir. Entonces cuando llegamos al destino, todos los pescados venían muertos. Que cuando se transportan originalmente, inflan las bolsas con oxígeno, del mismo oxígeno que le ponen a uno cuando está en cuidados intensivos en el hospital. Y eso hace que el pescado dure hasta 10 horas. En estas condiciones no tenemos oxígeno. El filito le puedo poner ahí, le puedo tirar pedito para que revivan. Claro. De lo bueno. Imbécil, te crees muy gracioso. Por experiencia, yo voy a invertir ahorita en 20 pescados porque... Ay, mi hijo. El empezó invirtiendo en 400 pescados y me cuenta que se le murieron 300 pescados. Le quedaron solo 100 chimbolitos. El primo lo que quiere es mostrarle a su futura esposa que no la va a dejar morir de hambre. Que le va a... Ay, el hombre. Cucuza de tilapia, tilapia frita. Cucuza de tilapia. Cucuza de tilapia. Lo que vamos a hacer es oxigenarles el agua un poco. Vamos a oxigenar el agua. Ey, esto me está gustando. ¿Qué hijo mío tenía que hacer? ¿Eres ese hijo? Hijo mío tenía que hacer. Que su padre crie lo de él. Ahorita para que el agua pueda tener más oxígeno y aguante más le vamos a meter el oxigenador. Y la agua mantiene el oxígeno disuelto en el agua. O sea, es aire puro. Es aire puro. Miren como están respirando ahí porque no tienen oxígeno. No tienen oxígeno, miren aquí. Que pachoyo, miren. Que pachoyo, miren. Miren hijo, usted tiene que ser igual que su papá. No es que nos estén echando, pero tenemos que irnos. Porque si no se van a fallecer. Nos va a tocar comer propusitas de pecado. Y no queremos eso, queremos criarnos. Acá hay tres oxigenadores en esta agua. Para que el agua ya entre y regreso al pan se oxigena. Miren, el primo nos acaba de dar un dato para que ellos puedan respirar y no se vean. Miren, miren. Miren, allí les entra oxígeno. Yo me voy a dar esa misión, primo. El golpe del agua hace burbujas. En el agua que está en la cubeta ya se les da oxígeno. Ahí lo que respira son esas burbujitas que se hacen. Cuatro mil hay gente. Y todos estos pescados el primo los va a vender, dice. Y me va a dejar grabar el proceso donde saque 500 pescados cholos que tiene aquí. Cuando separamos el pescado ustedes nos han seguido en los videos que hemos hecho. De aquel tanque de plástico hemos sacado los pescados ya para este tanque. Y este tanque ahorita está básicamente abandonado. No hay nada de pescado ahorita acá. Está ya listo acá desintoxicándose, limpiándose para que esté listo para la venta el próximo lunes. Así es que los primos harán el video de seguimiento de esta piscina. Donde ya hay pescado, tilapia gigante para restaurante que ya cubren el plato. Si usted quiere ver esos tremendos monstruos marinos, cuatro mil hay familia. Seis horas después. Miren como nos toca ir, miren miren. Hay chiquillos aquí en el carro, miren. Estos cabronzitos tienen que llegar sanos y salvos a la casa. 346 minutos más tarde. Bueno gente no pregunten que ya llegamos, pero ya llegamos. Miren ahorita tiene un poco de tierra, lo vamos a lavar. Bueno lo vamos a barrer y lavar acá la tierra porque... Toquemos los dedos este que no se vaya, miren. ¿Y qué le vas a dar de comida? Tengo que ir a comprar concentrado para pescados mañana. Que yo no tengo hijos y me ando buscando cargos de una manera increíble. Eres un enfermo amigo. Yo digo que ahí andan ya. Echalos a ver quién andan, echalos a ver quién andan. Vamos a ver, creo que ya andan ahí. Miren cómo se miran, miren. Miren qué bonito, tierra mía. Este, tiene falta agua. Sí, pero ya ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va a ser un banco de agua. No, es cierto. Qué bonito. Y se miran bien porque aquí no está sucia el agua. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Miren, miren. Están libres. Perdón porque los traje un rato ahí. Estos pescados llegan a morir. Te juro. Esos, pero listos somos. Debido a que esto funcionó, gente, vamos a traer otros 20 mañana. Miren, miren. Miren, Atilio, qué grosero. Atilio es el tío, típico tío que chinga hijos. Me duele. Si se llegan a morir, ya saben por quién fue, ¿verdad? Tres mil likes y le meto más pescados a manera de que quede más llena. Bueno, entonces, gente, hasta acá el video de ahora. Esperamos que les haya gustado. No olviden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Y sin nada más que decirles. Nos vemos hasta la próxima. Chau. Chau.